Como pañuelo al viento, blanco y lejano, te vas surcando los mares del vasto océano. Señora Blanca Paloma, que entre tus alas, cobijas tú del marino su inquieta alma. Es tu nombre esmeralda, leyenda heroica, preciosa piedra gastada a mis recuerdos. Mi vieja nave querida, donde mis sueños una vez, navegaron ilusiones de tiempos idos. La deriza del foque, bracear el trenquete, virar por avante. Subamos por alto, aferremos el sobre, también el velacho. Y cuando salvemos a ese último puerto, tan solo te pido por favor, Dios de los mares, una marrizada, el viento a un largo. Señora Blanca Paloma, que entre tus alas, cobijas tú del marino su inquieta alma. Es tu nombre esmeralda, leyenda heroica, Preciosa piedra gastada a mis recuerdos. Mi vieja nave querida, donde mis sueños una vez, navegaron ilusiones de tiempos idos. La deriza del foque, bracear el trenquete, virar por avante. Subamos por alto, aferremos el sobre, también el velacho. Y cuando salvemos a ese último puerto, tan solo te pido por favor, Dios de los mares, una marrizada, el viento a un largo.